Y que hacemos el primer taller de formación política del Hijo del Rayo, nos fue súper padre. Llegaron bastantes personas, nosotros estábamos con esa inquietud si realmente iban a llegar porque es la primera vez que hacíamos algo así. Y sí, nos fue muy bien, queremos saludar a todos aquellos que estuvieron ahí. Tuvimos un asistente, la más joven de 11 años, Jime. Y bueno, pues de ahí, gente a todas partes, gente que vino de otros lugares de la República, exclusivamente al taller, cosa que agradecemos mucho. Y no los vamos a hacer sentir mal nunca más, porque vamos a hacer más talleres, vamos a hacer más pláticas, vamos a llevar una línea secuencial para poder hacer una mejor formación política que evidentemente funcione a beneficio de la democracia y de todos los mexicanos en el 2018. Pero por lo pronto, en ese taller nos fue re bien y comenzaremos a planear lo que es lo que sigue de estos talleres formativos. Obviamente van a ir abriéndose en el espectro de lo que estamos queriendo hacer de propuesta, no solamente va a haber formación política como tal, sino también va a haber expresión oral, debate, técnicas y estrategias de mercadotecnia política. Y bueno, pues iremos avanzando para poder conformar un enorme, enorme grupo de mexicanos muy activos que se preparen y que sean muy independientes, muy autónomos para ganar las elecciones de 2018 en favor de un gobierno popular. Así que desde el Hijo del Rayo, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a todos los que están interesados, evidentemente en cuanto tengamos la nueva fecha se las haremos llevar para que ustedes se inscriban, para que se registren y bueno, que nos conozcamos y que de una manera u otra vayamos construyendo este conocimiento que nos posibilite activarnos para 2018. Gracias.